¿Cómo están? Bienvenidos Hola, Jean-Pierre, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Ya llegaste, ¿ah? Fíjese el primero en llegar Esperando que lleguen las demás personas que andan durmiendo Porque como hoy es fin de semana Piensa que pueden dormir hasta tarde, chicos, pues no No pueden dormir hasta tarde Tienen que despertarse temprano, pues ¿Qué más, pues? ¿Cómo te han ido? O sea, no se pueden estar levantando tarde, chicos Avisen a las personas que vayan a querer ingresar Para colocarlos Para colocarlos Recuerden compartir, chicos, la transmisión Para que lleguemos a más personas Ulises, obvio Holandis Ahorita estamos en Sur, chicos Recuerden compartir la transmisión Y, este, ahí mismo Les comparto para que puedan ingresar Están enviando solicitudes Pero hoy voy a aceptar, chicos Solamente a las personas que están acá conmigo Viendo la transmisión Compartiendo A esas personitas A esas Recuerden ahí, chiquitos Dejar su super like Hoy vamos a estar transmitiendo en las mañanas Anthony Gaming Hola, buenos días Saluditos Anthony Elber Lo que pasa es que no soy muy buena en los PVP La verdad Son muy mal en los PVP O sea, yo sé que ustedes quieren demostrar Que soy tremenda manca en esto Pero, pero, por favor Yo pensé que ustedes me querían un poquito Por favor, quiéranme No me hagan pasar vergüenza Delante de los chicos En línea Por favor Ustedes son malos, chicos Vale, sí, sí, sí Chicos, ahorita Yo los voy a esperar Yo los voy a esperar Tranquil Igual necesitamos a cinco personas Para ingresar O sea, necesitamos a cinco personillas Para poder, este Comenzar el juego A cuatro, cuatro, cuatro A tres, a tres, a tres, a tres Yo, yo de verdad soy No importa, pero criticás Hola, Santiago Sí, yo sé que siempre ven mis directos O sea, yo recuerdo Bastante a las personas Que se conectan siempre Y que comentan Yo los recuerdo También a Harold Harold, muchísimas gracias Buenos días Un saludo Un saludo para Angélica Sabreda Luna Un saludacho, ¿ah? Un saludacho De verdad Lo que pasa es que tengo que leer dos veces los nombres Porque ustedes se la pasan enviándome Cosas que no deberían Y yo como tonta diciendo Porque 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 confío en ustedes, ¿ah? Confío en ustedes Y de repente me dejan mal ahí Con los nombres que enviarles salud A yo no sé quién Y yo me quedo así Y yo me quedo así Y yo me quedo así Ustedes ahí No repitas No repitas ahí Y yo como tonta Repitiendo, ¿ah? Qué feo, qué feo Buenos días, Miguel ¿Cómo estás? Sin miedo al éxito Elber Puede ser, pero Mañana puede ser Puede ser un pvp mañana O hoy en la noche que me conecte Porque Hoy quiero jugar Aprovechar que voy a jugar Con los chicos Hola, hoy, chic Hola Hola, bebé ¿Qué más? Pues ¿Cómo te ha ido? Tú sigues soltero Ya tienes marido Vale, chicos Gracias a lo que están Compartiendo Muchísimas gracias Ustedes saben que Eso nos ayuda un montón A seguir creciendo Gracias a Harold Y a Yampier Por compartir la partida No te dije que voy Te dije ayer O sea Antier te dije Que íbamos a jugar El viernes Y creo que no te conectaste Elber Oya Oiga No se me ponga así Más bien ingresa Ahorita la partida Ay, Miguel Miguel Qué mala Prefiero ver Bueno, chicos Vaya a ver Alexa Vaya a verla Vaya a verla Me das un saludo Para Sí Le mandé saludos 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 Para Angele Angele Oh Te veo de Guatemala Saludos Desde Guatemala Un saludo Para Anelia Saavedra Un saludito Para Anelia Saavedra Luna Oye ¿Quién es esta? ¿Quién es esta pestosa Que se mete en mi directo Y dice Prefiero ver a yo no sé quién O sea Como que se te hubiese obligada A verme ¿Qué onda? De verdad Qué vergüenza Chicos Ay no Por favor Por favor O sea Si me van a decir Que no van a ver Mis directos Díganme Ya Hola Oye Pero ustedes Se colocan Algunos nombres O sea Impronunciables Literal Impronunciables Sí, sí Angélica Quise poner Anelia Sí Un saludito Anelia ¿Cómo era Anelia? ¿Qué? Anelia Saavedra Un saludacho Vale chicos Acá les voy a compartir El código de equipo Para que ingresen Ahí lo ven Ahí lo ven Recuerden chicos Dejar su super like Y compartir la transmisión Así como que su dedito arriba Así como bien cool Para poder Este Para poder llegar a más Gracias Yeltsin Solano Por compartir La transmisión Gracias ¿Será que este mes Llegamos a los 1300? Nos faltan 48 Me faltan 48 Ahí les coloqué El ID Chicos De la sala Para que puedan ingresar No sé quiénes Son los que van a ingresar Ahorita Así como que Así como que Para jugar No lo sé ¿Para qué? Gracias Ochik Gracias Bueno sí La verdad No sé por qué Por qué el comentario De la chica Pero bueno Pero bueno Yo creo que Que le pegaron a Ochik Porque borró su comentario Ay Ochik Justamente La estaba buscando ¿Qué estaba buscando John? Vale Ya ingresó uno Falta otros Dos más No sé ¿Quién va a ingresar? ¿Quién? 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 Igual ahorita Me paso la de Estados Unidos Y no hay mucha gente Acá En este lugar Me paso la de Estados Unidos Así que vamos a jugar También con ustedes Para no abandonarlos Ustedes saben Que no los puedo abandonar Ustedes saben Que no los puedo abandonar ¿Qué más? Pues Vale Si me envían Una invitación La voy a aceptar Le acepto Que no sé Que no sé quién es Ah Jiren Vale Vale Ahí se conectaron Somos lo que somos Y estamos lo que estamos Somos lo que somos Y estamos lo que estamos No Chin Te habían borrado Te habían regañado Te habían regañado Yo creo que te habían regañado Porque quitaste tu comentario Ay no Yo lo había leído Yo había leído el comentario Y lo quitaste ¿De qué región eres tú Solano? Ah ok Vamos a creerte Vamos a creerte Como no puedo escucharlos Les voy a quitar el audio La verdad Porque no puedo escucharlos ¿De qué región eres Jelsi? Ay no Ay no Ustedes son una locura Se los juro Oye Pero esta gente ¿Dónde está? O sea Estoy que los busco Para seguirlos Y se van por otro lado No entiendo No entiendo mucho La situación No entiendo mucho La situación Vale Me están dando bien duro Oye Pegan duro Ah Primera sangre Pegan duro Uy Oigan Pegan duro Que me van a arrochar Chicos Que me van a arrochar No se pasen No se pasen Oigan No se pasen En mi casa Ahorita hay mucha iluminación Ya Y hasta ahora Le está pegando Así como que el sol En la cara Sigo aquí Esta gente Güey Esta gente Ojo El con se fue solo O sea Cuando se van solo Empezamos a perder Chicos Cuando se van solo Empezamos a perder Chicos Vamos a perder Ya lo vi todo No así no Hola Juan Carlos Claro que sí Chicos Recuerden compartir La transmisión Para que lleguemos a más Creo que esta La vamos a perder Güey Porque de verdad No Hola Michael Arellano Hola Saludos Chicos Salud 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 Nos falta Un like Para llegar a los 20 Para llegar a los 20 Si chicos Ahorita estoy en la región sur Pero me tienen que decir De que región son Ok Este me está regalando Corazones Pero yo lo que quiero Es que ganemos La verdad Yo lo que quiero Es que ganemos Hay uno por la derecha Hay uno por allá Están por allá Están por acá Güey Güey Me van a dar Me van a dar Siento que acá estoy En una ubicación Ay Dios Ay Dios Si chicos Todas las personas Todas las personas Que quieren jugar Ahorita Ahorita yo las aireo O sea Siempre saco el que Tiene menos skills Y este E ingresa otra personita No way Bájatelo Bájatelo Es una orden Es una orden Es una orden ¿Qué más fue es? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues soltero Tiene amarillo Sigue personal Perdón Lo atrevido Te pedí para navidad Ay Santa No te ha traído Oye Estamos perdiendo De la forma Más absurda Posible O sea De la forma Más tonta Ahí estamos Perdiendo a nosotros No puede ser O sea Chicos No podemos Perder No podemos Perder Ay Vamos a ver Cómo salvamos Esta partida Que no creo Que podamos salvar Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No creo Que la podamos salvar Así que Vayan dejando Sus efes Pero por qué Quieren que diga Esa palabra ¿Por qué quiere Que diga Esa palabra Primera sangre Vale Me bajé Al Oso este Me voy a curar No sé Qué tan bueno Sea esto Asesinato Doble No No Asesinato Triple Ay Por qué Chicos Yo les comparto El link De la transmisión Recuerden que yo les comparto El link Del equipo O sea Yo soy la que tuve más Yo soy la que tuve más Para que sepan Yo me bajé A tres Vale Ahí les voy a compartir El código de equipo Y pueden ingresar Y pueden ingresar dos personas más Recuerden que acá Nos vamos a pasar La región de Estados Unidos Así que aprovechen De ingresar ahorita Juan Carlos Ahorita estamos en sur No, no lo conozco Ander No lo conozco No lo conozco Pero espero que no me estén trolleando Porque ustedes son un caso serio La verdad No lo conozco Pero ustedes son un caso serio A veces me trollean A veces como que Me trollean Y me duele Porque yo como tonta Les hago caso ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues soltera Ya tiene marido Vale chicos Queda uno más Por ingresar Queda uno Tenemos un espacio Para hoy Para hoy Ya las personas Que quieran jugar más Van a tener que tener Dos cuentas Así como yo Una de Estados Unidos Una de sur Para que puedan jugar En las dos Cuando ya esté conectada Para que no se pierdan nada Para que le den con todo Vivo en Perú Luis Daniel Vivo en Perú Vivo en Perú No leí que dice Ahí se prende el micro Es que si prendo el micro No se va a escuchar En el video Chicos ¿Qué pasó? Cuéntenme ¿Qué pasó? Cuéntenme Ya están todos Vamos a darle Sí Voy a jugar esta Y de ahí voy a pasar A la región De Estados Unidos Hoy no voy a estar Tanto tiempo Con ustedes Porque voy a salir Chicos Así que Una F Por mí Que voy a jugar Solo un ratito ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Vale Creo que no he comprado armas Eso está mal Eso está mal Oh Sí he comprado armas Sí he comprado armas Primera sangre Ok Oh vale Medio Medio Me ha dado Lee tu mensaje Oh Yo Bobby Mi bebito Fiu Fiu Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Asesinato doble Enróllame así Con dulce En polvo Endúlzame Es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu Somos todos unos artistas Yo no sé qué seamos transmitiendo Deberíamos estar cantando Hola Oscar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahorita estoy en región sur Pero Me voy a pasar A la región Estados Unidos Me voy a pasar un rato A las dos regiones A las dos Regiones Me pasaré ¡Ay güey! ¡No! ¡No pinche güey! Voy a tener que meterme En una zona ¡No! Me he quitado mis cosas Asesinato doble Asesinato doble Necesito equipo Vale Caramelo de chocolate Empaparme así Como un pionono De vitrina Vamos Vamos equipo No puede ser que nos vayan a ganar esta Esta sí no se las permito Es que tú eres mi rey Vale Primera sangre Tenemos que Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Buena 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 Qué lindo eres tú Huacho Saludos a Perú Huacho Saludos Tíos Necesito equipo ¿Cómo que de cara y nivel? ¿Cómo que de cara y nivel? Explíqueme eso ¿Cómo que me parezco de cara y nivel? Esa parte no la entendí No sé si eso sea bueno o malo No lo sé ¿Me escucho bajo? Ah, aquí no sé si eso sea bueno o malo ¿No sabía que me está escuchando bajo? Yo creo que tienen que activar su micro, chicos Sus audífonos Porque yo siempre hablo súper fuerte Primera sangre Güey Güey, me vienen por mí Güey, vienen por mí Necesito curarme Aunque somos tres Ya le ganamos ¿Sí? ¿Se escucha bajo? A ver, ahí es Ese es el todo Ese es todo el volumen que tiene Voy a tener que hablar un poco más alto entonces Porque ustedes se me están quedando medio sordinguis Lo que pasa es que como estoy acostumbrado a hablar medio gritado Yo creo que ya se acostumbraron a eso Creo que ya se acostumbraron a que yo les hablara gritado Pero ¿Cómo? ¿Cómo quieres decir como de cara y nivel? O sea, no entiendo lo de cara y nivel Si he visto alguno de sus videos Me parecen bonitos Les recuerdo, chicos Dejar su dedito arriba Su super like Para que podamos llegar a los 40 Para que podamos llegar a las 40 reacciones Sí Es que me parece raro Que me digan que se escucha bajo Si Si yo me escucho Súper fuerte O sea, yo me escucho Alto Gracias, Irving Gracias Vale, acá está No sé si hay gente ahí Me frustra no saber si hay gente ahí Ok No veo a nadie ahí, la verdad No veo a nadie Creo que están ocultos ¿Por qué? ¿Por qué el Brian? ¿Quién es el Brian? Uy Puesto la mira Puesto la mira No hay nadie ahí, ¿eh? Uy No, güey No, mi equipo Ayuda No, güey No Uy, ¿por qué? Vivo en Perú Vivo en Perú No soy de Perú, chicos Es Es un misterio oculto Ganamos Uy Se bajó los cuatro Buenísimo Se bajó los cuatro Voy a ingresar al de Estados Unidos, chicos Como lo prometido Como lo prometido es deuda Voy a ingresar allá Chicos, se me van a poner triste Se me van a poner triste Hemos ganado Y Y Y estoy cambiando de región Estoy cambiando de región por ustedes Guapos Hermosos Pará Ya Ahí estoy ingresando, chicos Vayan entrando Oiga Ustedes esperan que Ustedes no sé qué esperan para ingresar Literal Vale Ya, ya, ya Ya, ya, ya Pero Pero ¿de qué región son, chicos? Acuérdense que En esta región Yo estoy como Manjarpe O sea, no Estoy como Manjarpe O sea, no No estoy como Aiza No estoy como Aiza ¿Pero de qué región, Elber? Uy Uy, uy, uy Se me están cayendo todas las cosas Se me están cayendo todas las cosas ¿Qué más, pues? Hola Robando corazones Uy, robame el mío ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues soltero Yo estoy de marido Ahorita estoy en región de Estados Unidos Acabo de cambiar de región Vale Y me acuerdo que eres pyme Porque Por tu apellido Porque Ustedes a veces Se ponen unos nombres Bien pendejos, chicos Ahí está el código Me voy a poner abajito Para que puedan ver el código Ahí está el código Para que ingresen Hola, ángel Ah, por eso te pusiste Robando corazones Porque eres un ángel Oiga Yo soy así como especie De un hombre Que meto florazo, chicos Oh Meto florazo Qué bello tu nombre Robando corazones Todo un ángel Qué guapo Recuerden que no los puedo Escuchar en el free, chicos Recuérdenlo 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 Ahí está mi sonrisa De Ahí está el líder de la sala Tú serías mi angelita Ay Chicos, nos faltan 11 reacciones Para llegar a los 50 Vamos a llegar a los 50 No sean así Oiga Acá está Acá está Ya ingresó Daniel Y falta uno más Ingresen, chicos Ingresen Elber Pero ahí está el código Ingresa Ingresa a tus amigos Y coloca equipo Vale Ya somos lo que somos Estamos lo que estamos Ya somos lo que somos Estamos lo que estamos 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 Si no te dejo ingresar es porque eres de la región sur, Elber. Y ahorita estoy en la región de Estados Unidos. Ay, Norlin. Chavarrié. Chavarriá. Chavarriá. Más bien, chicos, los que aún no siguen la página, denle seguir y activen sus notificaciones para que siempre Facebook les diga cuándo estoy transmitiendo y no se pierdan de nada. O sea, para que estén ahí súper activos. Voy a defender a mi amigo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, entonces por eso no puedes ingresar robando corazones. Porque ahorita estamos en la región de Estados Unidos. Ahorita, anteriormente, hace unos 10 minutos estábamos en la región Sudamérica. Ingresaste tarde, ¿ah? Ingresaste tarde. Por eso yo les digo, chicos, que activen ahí sus notificaciones. Para que puedan... Oye, ese pega duro, ¿ah? Para que puedan... Sí, me bajaron de uno. O sea, ni siquiera me había asomado. Te dedico un poema porque eres hermosa. Vale. Dedícame un poema. Vamos a ver qué poema nos va a dedicar Ángel el día de hoy. Las rosas son rojas, el cielo es azul. Tus ojos son marrones como el café de la mañana. Yo soy toda una poeta. Pero es que acabo de salir de Sudamérica y acabo de entrar a las Estados Unidos porque los chicos me detenían que querían jugar. Y no puedo ser tan mala. No puedo ser tan mala. Miércoles. Me dieron. Me dieron. Me dieron. Oigan, estamos jugando mal. Hola, excompañerita. No sé, Steven, quién eres, la verdad. No sé quién eres. Lo siento mucho. No sé, me dices que es el kinder. Imagínate. El kinder. Oiga. Te dedicaré una poema más hermosa que tu vida. Ah, vale. A ver, lúcete. Hemos perdido dos, güey. Hemos perdido dos. Y yo eso no lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar. Yo eso no lo puedo aceptar, chico. Me duele perder. Me duele perder. Me duele perder. Te, te, eh. Mi corazón que te duele. Eh, eh, eh. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Dame diez minutos. ¿Qué? Oigan, pero a esta gente sí le encanta la granada, ¿no? Primera sangre. No, güey. No, güey. No lo vi. No. Estamos jugando mal. Aquí va tu poema. ¿Cuántos años tienes? Eh, adivinen cuántos años tengo. Adivinen, adivinen. ¿Cuántos años aparento? Adivinen, adivinen. Estudio marketing, chicos. Estudio marketing. Pero si me recomiendan un curso donde pueda haber edición de videos, se los agradecería un montonazo. Que me enseñen todo lo relacionado a edición de videos. Uigan, ¿cómo que tengo 60? Qué feo, ah. Qué feo. Qué feo que me digan que tengo 60. ¿Qué? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, güey. Ahí lo tienes. Buena. Oiga, este Daniel sí que le da duro. Parece de 15. Me gusta la fruta, pero también el helado. Pero más me gusta estar a tu lado. Gracias, Daniel. Mira, me gusta la fruta, pero también el helado. Pero más me gusta estar a tu lado. Ese es nuestro poema de hoy. Y dice, ahí lo tienes, bebé. Vale, vale. Que estoy, que estoy. Que no juego. Me voy a ir con... Me voy a ir con... Con Daniel. Que Daniel sabe lo que es. Oigan, pero a Daniel lo han volado. A Daniel tan que lo vuelan. El que no se ha movido es... Pimentel. Pimentel es el que no se ha movido. ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! Está recuperando. Vale. Levántate, Daniel. Levántese. Vale. Buena. Bombón. ¿Te gusta? ¿Te gustó lindo? ¿Estuvo hermoso? Sí, estuvo lindo. Estuvo lindo. Estuvo así como que bien público. Como que bien romántico. Así tipo ustedes. Que son bien cursis. Bien cursis. ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Sigues soltera? Se me quedó esa canción grabada en la mente. No sé por qué. No sé por qué, pero se me quedó en la mente. ¿Cómo que no la puedo sacar? ¡Vamos! ¡Vámosles! ¡Hola, solitario Parco! ¡Saludos, güey! ¡Saluditos! Chicos, nos faltan 10 reacciones para llegar a los 60. Estaría cool que pudiéramos llegar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, güey! ¡Bajaron a nuestros amigos! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Voy a jugar por lo menos Unas dos partidas más acá Y de ahí paso a Sudamérica Sí, porque recién salí de Sur Entonces es como que los chicos Después se me ponen molestos Y prefiero llevarme la fiesta en paz con todos Oigan chicos, teníamos 50 reacciones Y ahora teníamos 49 ¿Qué onda con ustedes? A qué feo su corazón Ya te saludé creo, solitario Ya te saludé, che Ya te saludé, che ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Vamos a darle de arriba A ver si conseguimos a alguien acá Ahí hay uno Ahí hay uno No No puede ser, pésimo Sí, soy una pro Yo te entiendo y siempre te entenderé, Linda Vale, sí Igual ahorita voy a estar Ahorita en un rato sí me vuelvo a conectar en la región Sur Así que tranquilos chicos Tranquilitos Este pimentel se quedó colgado Pimentel se ha quedado colgado O sea, súper colgado Súper, súper colgado Hola Hola, me llamo Isa Me llamo Isa Chicos Así como está en mis redes Así me llamo Ni más ni menos Dale, bájatelo Bájatelo wey No O te soy ST Daniel Hola Daniel Recuerden chicos Seguir la página O sea, juegan conmigo Pero no sigan la página Que feo Que feo su corazón Yo no sabía que ustedes eran así ¿Dónde está ST Daniel? Ahí está Daniel Dándole con todo Daniel ahorita se bajó como a 3 Quedé sorprendida Que así o qué Oh my God Se bajó a 3 Mira Black lleva 8 Daniel lleva 4 Yo llevo 3 Y Miguel Pimentel De verdad De verdad Que no sé Qué ha pasado con Miguel Esta gente juega mucho Con granadas Así que vamos a tener Que estar súper atentos Chicos Estén súper atentos No se No se vayan a alejar Que esta gente juega con granadas Nada de linterna me sacó Oiga Primera sangre No se aleje Oiga No No puede ser chicos Asesinato doble Que la llamo De esta forma Lo que pasa es que Les comento De que Esta Es Isa Gracias por compartir La transmisión Mi Paulita Bella Gracias por tus estrellitas Mi Paulita Preciosa Se cayó el internet Toda la partida A ver A ver A ver Ahí están los chicos Esperen un segundo Ahí está el código de equipo Para el que voy a ingresar No sé Creo que Miguel tiene el pin Súper malo Güey Cómo me vas a decir Que el pin Lo tiene súper malo No se vale No se vale No No se vale No, no, no No se vale No No se vale No, no, no Acepta 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 A ver A ver No, no, no No, no, no Ahí está el código Ahí está el código Ahí peleando con Black Por la macro ¿Cómo así? Pero yo los tengo silenciados ¿Ah? Yo los tengo silenciados Lo que pasa es que no los puedo escuchar Y como no los puedo escuchar No sé si después van a decir algo Y yo no estoy escuchando lo que están diciendo Porque me ha pasado que se ponen a pelear Como locos Y de verdad que yo no entiendo Ah, ok ¿Vas a ingresar este Miguel? De casualidad Sí, me han dicho eso Sí, sí me di cuenta Sí me di cuenta Pero sí las bajaba Oye Estoy acá Oye, me ha hecho un clonazo Me han hecho un clonazo El personaje se llama Isa Gamer El personaje se llama Isa Gamer El personaje se llama Isa Gamer Mira Oye, ¿por qué? ¿Qué haces con mi nombre, güey? ¿Qué haces con mi nombre? ¿Qué haces con mi nombre, güey? Tiene mi nombre Yo soy Aiza ¿Por qué? Ella tiene mi nombre Ay, Dios Ay, Dios Ya me están clonando Me están suplantando mi identidad No Me quitaron mi identidad, chicos No, pero hay gente que hace eso normal, ¿no? Que le ponga el nombre que quiera Que le ponga el nombre que quiera Que le ponga el nombre que quiera Asesinato doble Hola Hola, Clinton ¿Cómo estás? Qué onda, Clinton Asesinato doble Asesinato triple Nos faltan 6 reacciones para llegar a las 60 Con que hoy lleguemos a las 60 70 estaría bien Ah, estaría cool Estaría cool Estaría cool Me gustaría bastante Clinton Si tú me tienes abandonada Hace un montón Una década de tiempo Si tú me tienes abandonada Desde hace un montón de tiempo Eh, pero ¿De qué región eres? Robando corazones Allá están todos Allá están todos Uy, ganan Esta gente Pero da es re que te duro Primera sangre No way He quedado sola con mi clon Y eso no es bueno Ah, robando corazones Lo que pasa es que nosotros ahorita Estamos en La región de Estados Unidos Hola, 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 Brian ¿Qué tal? Todos esos saludos son por las veces Que no me han saludado antes O me parece Me parece Hola, hola, nena Hola, hola, nena Hola, hola Hola, Brian Hola, Brian Ronda 3 Ronda 3 ¿Cómo que sí te leo? No me has escrito Brian Brian y sus stickers Y sus stickers Cool No puedo comprar una granada Pinche granada Pinche granada Que de vez en cuando sirve Uy, te dieron duro, Black Te dieron duro, Black Tenemos que cuidar la espalda también No, seguía solo por uno No No Me da en el corazón No 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 va a poder No va a poder No va a poder Asesinato doble Era obvio Era obvio Era obvio Que no iba a poder Wey Vamos a ver Vamos a ver Me voy a ir con Black A ver Que onda Porque es el que siempre queda de último Ahí voy a leer sus comentarios Que ya vi que me escribieron un texto Y Brian me llenó de demoyes Bien bonitos Me llenó de demoyes Bien bonitos Oye, ¿quién se bajaron a Daniel? Buen trabajo Primera sangre Se bajaron duro a Daniel, ¿no? Vale ¿Qué hacemos acá? Oiga ¿Qué se va acá? No, wey Qué desastre es este Asesinato doble Uy, no A ver Aunque no Te lo parezca Mi tranquilidad Está más Endeleble De lo que parece Y es que Detrás de esta apariencia Me muro Impenetrable Se esconde Un corazón de cristal Que teme Enfrentarse Al martillo De tu ausencia Uy, qué bello Chicos Ustedes Son todos unos pillines Son todos unos romanticones Ustedes ¿Por qué me dicen manquita? Hoy estoy algo manquita Pues sí, chicos Hoy estoy algo manquita Hoy estoy algo manquita La verdad Qué vergüenza Es que con este Con esta región No tengo poderes No tengo nada Y ya me acostumbré A A lo otro Pero sí, chicos Hoy estoy algo manquita En realidad Ay, güey Güey, 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 güey Corrí Vamos a recuperarnos Un poquito Estamos ahí lanzándonos No siempre juego bien Pero Pero Hoy estoy Hoy de verdad Sí estoy un poco mala Creo que está ahí Güey Te reventó No No, chicos Pero ¿Cómo es posible? Asesinato doble Asesinato triple Ay, no No se vale, chicos Exterminados No tengo literal Ninguna habilidad Acá Ninguna Ninguna No tengo habilidades No tengo nada Nada de nada O sea, estoy Cero de cero Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me dan? Me dan esto Vale Ahí está el código, chicos Para que ingresen nuevamente O sea, Miguel Tengo mal internet Entra a Sudamérica Yo creo que voy a entrar a Sudamérica Porque definitivamente Sí, chicos Voy a entrar a Sudamérica Porque O voy a jugar este último A ver Vale Vamos a jugar esta última Y de ahí nos pasamos a Sud Vamos a jugar esta última Y de ahí nos vamos a pasar a Sud Chicos Para las personas que están esperando de Sud Ah, vale Brian, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pablo, ahorita estamos en la región de Estados Unidos Y... Pero ya nos vamos a pasar O sea, esta es la última partida Y nos vamos a pasar a la región De Sudamérica Estos emotes de ahora Cada vez están más Más raros Quería ver si caía la caja Oh, son granadas Son granadas Son granadas Son granadas Asesinato doble Vamos a rescatarlo Ay, gracias Brian Gracias chicos Ya, ahorita me paso a la región de Sur Ahorita me paso a la región de Sur Para jugar una media horita más con ustedes Bueno, la verdad me gusta hablar mucho Por eso decidí esto Aparte me gustan bastante los videojuegos Y dije, ok, me gusta hablar Y me gusta jugar Así que yo pienso que los dos juntos Stream Algo así fue la idea Y la verdad que me gusta mucho lo de hablar Chicos, me gusta mucho conversar con las personas Y qué forma más divertida de hacerlo jugando O sea, de hacerlo Haciendo también lo que a la otra persona le guste La idea es poder conversar Y si es de forma más divertida Mejor aún Entonces dije Ya pues Dije Así lo hago Así lo voy a hacer Güey, se bajaron a nuestro amigo Se bajaron a nuestro amigo Estaba arriba Estaba arriba En realidad no tengo ningún referente En realidad no tengo ningún referente Veo mucho Juega Germán Lo veo bastante Pero no fue como que Lo veo y digo Ah, yo quiero Hacer lo mismo que él No, o sea No No te pases No te pases De cuenta de Sur Quédate ahí Porque solo ahí Te tengo agregado Güey Y a seguir jugar Yo también Pero ya me tengo que pasar Chicos A la región de Sur Porque Porque ya tengo rato En la de Estados Unidos No compré armas No compré armas En la región Sur Vamos a hacer un VR ¿Le parece? ¿Le parece? Es que no tengo La verdad chicos Siéndoles sinceras No tengo ningún referente O sea No tengo ningún referente Me gusta mucho Y creo que La única persona Que sigo Que juega videojuegos Es a A juega Germán Es el único que sigo En realidad Pero no tengo referente O sea Solamente porque me gustó Porque me gusta hablar Y todo eso O sea Es como que yo dije Un día ¿Sabes qué? Me gusta hablar Yo pienso que me puedo Dedicar a los videojuegos Porque también me gustan Los videojuegos Si no son de terror Mejor En realidad Y así fue chicos Pero Pero la verdad es que Lo he disfrutado Bastante Y me ha costado Mucho eso Porque ustedes me dicen Juegan juegos de terror Y yo les tengo Fobia a los juegos de terror Y Pero he estado Pero he estado Aprendiendo un montón Para ustedes Un montonazo No se olviden chicos De activar sus notificaciones No se olviden De activar tus notificaciones Para que no se pierdan De ningún stream Para que por lo menos Cuando me conecte Ustedes dejen su super like Ahí Ok Recuerden que voy a estar De viaje chicos Mañana voy a viajar Y este Después voy a viajar El 31 Así que voy a estar Desaparecida Un tiempito Pero les voy a dejar Los videos preparados Para ustedes Los videos que tengo Para ustedes Primera sangre Si Me han dicho Que juegue El juego de terror De granny Pero yo pienso Que lo puedo jugar Si alguien me guía O sea Me lo descargo Y alguien me va diciendo Oye Tienes que hacer esto Tienes que hacer aquello Y ahí Este Yo lo voy pasando De esa forma Pero de otra forma No creo que lo pueda hacer O sea No No creo Porque soy bien asustadiza Asesinato doble Bien asustadiza Y como Me la paso En mi casa Sola Y como estoy En mi casa Sola Es como que Es como que Peor Por eso Evito los juegos De terror Aunque hemos jugado El Poppy Plain Time Lo hemos jugado Y lo hemos pasado Pero El Poppy Plain Time De La parte 2 Chicos Literal He demorado Tres horas y media Jugando Imagínense Que horror Tres horas y media Para poder pasarlo Al final Se los resumí En una hora y media Cortándole los pedazos Que repetí Como 20 mil veces Pero Oye Demoramos un montón Esa vez De verdad Que si Demoramos una vida Ay Nos bajaron Nos bajaron Güey Primera sangre Ya va Ya va Chicos Deme un segundazo Deme un segundazo Vale chiquillos Vale Rikuris Me voy a pasar A la otra región Para jugar Una última partida Ya con ustedes Así que Estén super activos Para que copien el código Creo que vamos a jugar Un BR Así como que Para finalizar La cuestión Acá bien cool Recuerden ahí Seguir dando Sus likes Chicos Yo vivo sola Chicos O sea Mi mamá Viene de visita Mi hermano También viene De visita Tengo 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 varias personas Que vienen De visita De mi familia Pero en general Chico Chico en BR BR Para jugar Para jugar Para jugar la última partida En BR Ahí está Ahí está Ahí está el código De equipo Chicos Me voy a colocar Más abajito Para que ustedes Puedan ingresar Ok Hola Sebastián Víctor Gracias Mi corazón Hermoso Ahí está Chicos Me estaba quitando Pues Deme un segundito Mira mucho el video Bumper Y Bumper Pirri ¿Qué es? No sé ¿Qué es el video? Ahorita estamos En la región sur Chicos Vamos a Vale Leónel Ahí está Chicos ¿Qué más Iba a ingresar? ¿Alguien más Me había dicho Que iba a ingresar? A ver A ver Yuko Yuko Go, go, go Go, go, go Ah Robando corazones Tú eres Leónel Ahorita Hace 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 Estados Unidos Y me he pasado Ahorita Región sur Mayra Ahí está Mayra Falta Uno más Chicos Falta Uno más Ay Soy Todo el lado Favorito Que mentiroso Oiga Jejeje Vamos Vamos a jugar Una BR Así que pongan Listo Listo Porque más me gusta Estar a tu lado Ay Ay Coloca listo Mayra Coloca listo Ah Se salió Vale Chicos Vamos a Comenzar Si Los del chat Son bien Pillines Vamos a Voy a Una De Clasificatoria Entonces Ya que Las personas Están Saliendo Vamos a Ver si Alcón Quiere Ingresar Bueno Brian Yo ahorita Voy a terminar La transmisión En realidad Voy a jugar Esta última Partida Y de ahí Tengo que hacer Unas cosillas Tengo que hacer Unas cosillas O sea Ustedes me dicen Pásate a la región Sur Y después No se conectan Oiga Que malos son La gente de Estados Unidos Debe estar molesta Con ustedes Debe de estar Molesta Con ustedes Si si Ahí está el código Ahí está el código Para que ingreses Si Steven Tengo unos compromisos Que hacer Por eso les transmití En la mañana Voy a ver Si les puedo transmitir En la noche En realidad Ya he jugado Minecraft Estoy haciendo Mi casita Pero No sé Cómo jugar Con otras personas O sea Conectarme A un solo servidor Para jugar A otras personas No sabría decir A qué hora vuelvo Chicos No sabría decir La verdad A qué hora vuelvo Porque voy a tener De visita Hoy a mi mamá Entonces tengo que Atenderla Porque si no Te saben Cómo son las cosas Pero Juan Si me escribes Al privado Podemos coordinar Para transmitir Un juego De Minecraft Ahí con Un servidor Yo sí sé Cómo jugar Con otras personas Para que te lleguen A la transmisión O dentro De la escuadra Tipo Free Fire Ah vale Bacán Perfecto Perfecto Vale Yo pensé Que no íbamos A ingresar Nunca Jamás En la vida O sea Chao Chao Ochi Gracias por estar En la transmisión Mi corazón Espero que actives Ahí tus notificaciones Para que siempre Siempre Estés acá Dándonos todo Tu apoyo Y tu amor Oye Yo la verdad Pienso que Estas alas Se ven Super Feas O sea Para mi gusto La verdad Están Super Feanguis Pero bueno Hay gente Que le gusta Así que bueno Que les puedo decir Se me fue la voz Se me fue la voz Primera sangre Se me fue la voz No Eh Zidane Eh Puede ser mañana Que me voy a conectar Nuevamente O sea Sigan la página Y activen sus notificaciones Para que el día de mañana Cuando estemos transmitiendo No se pierdan La transmisión Para que no se las pierdan Chicos Estas armas No me gustan Estas armas No me gustan Pero para nada Es como que Me Como que Me Eh Primera sangre Ok Quedamos dos No más Si tú inicias sesión Puedes entrar A servidores Ah Ya creo que Ya creo que Se como La cuestión Si es cierto Si es cierto Oigan nos Están ganando Que feo Que feo Si Ya creo que Me di cuenta Ya creo Ya creo Que me di Creo que Me fijé Ya creo Que se como Va a llevarme Mi arma Súper potente Esta gente De verdad Me va a hacer perder Me va a hacer perder Me va a hacer perder Me van a ver No wey Vamos a perder Pero Igual Si tú me puedes Explicar Ahí más o menos Eh Cómo Cómo es que Copio Igual Lo voy a investigar Por internet Pero o sea Cómo me puedo Conectar con servidores Si de qué me serviría Conectarme con servidores Si O sea Si no los conozco Tantos Gracias Sebas Cómo estás Chicos Nos falta Una sola reacción Para llegar A los 70 Así que Dejen su dedito Arriba Arriba Su dedito Arriba Vamos a comprar Un arma Vamos a ver Si la salvamos O no la salvamos Vamos a ver No creo que la salvemos La verdad Porque esta gente De verdad Que se ha dedicado A que perdamos Primera sangre Asesinato doble Hemos bajado De una estrella No puede ser Y de paso Yo fui la que tuvo Más skills O sea Estuvo fatal Estuvo fatal Gracias Gracias chicos Por haber estado En esta transmisión Voy a tratar De conectarme Más tarde Para seguir Jugando con ustedes Los quiero Un montón Gracias Gracias A los que estuvieron Acá Súper atentos Súper activos Y bueno Vamos a esperar Llegar a las 70 Reacciones Nos falta Un solo like Para llegar A las 70 Y las personas Que aún no siguen La página Ya saben Chicos Vayan a seguir La página No sean así Ayúdenme A llegar A los 5000 Para que podamos Seguir creciendo Cuídate Steven No me has dicho Todavía Como te conozco Pero bueno Dices que es del kinder Pero yo no creo Que sea del kinder Yo creo que me está Floreando Nada Espero que se cuiden Un montón Chicos Y bueno Ya saben Todos los días Estamos transmitiendo A menos que me vaya De viaje Que va a ser muy pronto Los quiero Bye 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 bye